Hora de tu dosis semanal de la Cápsula Informativa de la Escuela DJ Beats Lanzamiento de Seventy 8-Track Signature Edition Este es un remix meticulosamente diseñado del popular mezclador para DJ Rain Seventy. El DJ, tocadiscos y productor de nombre internacional 8-Track, jugó un papel integral en la creación del mezclador, eligiendo cuidadosamente las características, el sonido y el aspecto de lo que se considera el mejor mezclador para el futuro de la interpretación del tocadiscos. El exterior de Seventy 8-Track Signature Edition presenta un impresionante acabado plateado que brilla debajo de las perillas y codificadores de estilo giratorio. Con tapa de aluminio, las fuentes y los elementos personalizados adornan el mezclador, pero la verdadera magia se encuentra debajo de la superficie. La curva de sonido y la respuesta de frecuencia del mezclador fueron hechas a mano por el mismo 8-Track, aumentando la profundidad de los graves para garantizar que el audio de alta calidad coincida con su sonido característico. En pocas palabras, Seventy 8-Track Signature Edition suena como nada que hayas experimentado antes. Seventy 8-Track Signature Edition se construyó sobre la base sólida de Rain Seventy, conocido por su diseño intuitivo y el mejor rendimiento de su clase, junto con los mismos faders Mac4 Premium y Performance Pads estilo MPC, incluido el fácil acceso a Scratch Bank de Cerato y el ajuste de tensión del crossfader externo y 6-Flex FX internos postfader, incluido Fader FX, lo que puede combinarse con el software FX de Cerato DJ Pro. El mezclador Seventy 8-Track Signature Edition establece un nuevo estándar de lo que debería ser un mezclador de batalla de campeonato y sin duda traerá un nuevo nivel de creatividad, arte y estilo a las actuaciones y batallas de DJs en todo el mundo. Nos vemos en una próxima cápsula informativa. Hasta la próxima.